o diciendo que obviamente tú pagaste, tú pagaste para que movieran el cuerpo. Este es un tema que en los últimos días se puso muy de moda y que incluso aquí en el canal lo tratamos antes, antes de que se pusiera de moda y que algunos canales que se dedican a hacer chismes lo convirtieron en eso, en únicamente un chisme. Así que vamos a analizar qué fue lo que opinó nuestro Rufián Bueno sobre este tema de que él pagó mucho dinero para que movieran el cuerpo. A ver, escuchemos. ¿Qué es lo que opina nuestro Rufián Bueno acerca de este tema? Entonces vamos a ver qué pedo, ¿no? Porque yo ni he enterado de qué subieron. Vamos a ver. Estaban escondiendo algo, estaban encubriendo algo, precisamente por eso cuando nosotros solicitamos la atracción a la FGR, uno de los puntos que comenta el doctor Ricardo Mejía es que nos den a toda la gente, a todos los nombres de los que obstruyeron la investigación de Débora. Tú no lo comentas, de donde todos dicen que estaba ella, estaba a dos cuadros más adelante. ¿Cómo lo sacamos? Por la recreación de esa foto. O sea, de ahí se sacó. Lo digo tal cual también. Si ya vamos a poner ahí información, por ese video, a mí me ofrecieron lana. Ok, entonces a ver, escuchemos quién le ofreció lana por ese video. De hecho, se ven, ¿quién hizo este video que analizó el deformador de la verdad y que después nuestro Rufián Bueno analizó su análisis? ¿Qué? ¿Qué? De este testimonio de un youtuber y al mismo tiempo de una compañera de él que también es una de las que ha logrado tener cierta notoriedad por el caso de la joven de Nuevo León. Y en ese sentido, ellos comentan que ellos descubrieron que la joven, ya una vez que ya tristemente estaba sin signos vitales, ellos la tenían ubicada en un lugar, pero cuando llega el famoso youtuber Mafia en TV, les ofrece dinero para decir que... El famoso youtuber. Entonces, de eso vamos a platicar. ¿Será que la movieron? ¿El propio Mafia la movió? Que el propio Mafia se echó en el lomo el cuerpo y la movió. Pues en eso nos vamos a estar basando en este video para explicar... ¿Se acuerdan cuando sacaron aquí, en YouTube, en esta plataforma? Las diferentes teorías, y entre ellas, una de esas teorías que sacaron fue precisamente la que hacía alusión a que el cuerpo de la princesa Depp estaba en un tambo de color azul, y como que incluso mucha gente que se dedicaba a hacer esa clase de contenido no tenía la capacidad mental para darse cuenta que esos tambos, hay como 20 de esos tambos por cada cuadra en Nuevo León. En lo que estaba ocurriendo, por su parte, don Mario fue entrevistado y aseguró... Estivo, y me queda claro que es un pendejazo. Un pendejazo. ...a la gente que está detrás del caso, la gente irresponsable de lo que le ocurrió a su hija, y por supuesto vamos a ver las advertencias de vida que le llegan al famoso jaguar. Así que vamos empezando con la información. Esto es lo que comentó don Mario. Dice, la Fiscalía de Nuevo León está escondiendo algo, las inconsistencias e irregularidades en el caso de la joven. Dice, Mar Escobar mira fijo al frente con la mirada empañada, después de una pausa empieza a describir a su hija, que era una chica de hogar, de familia. Sí, claro, por supuesto. Sin escándalos, hasta cierto punto disciplinada, le gustaban los deportes como el taekwondo, entonces, por eso dice aquí, por eso da una patada cuando sale de la quinta. Yo le decía, sabes, defensa personal, tira una patada y corre. Agrega en la lista natación y oratoria, era buena alumna. Una chica normal. Como que es un poquito diferente esto que nos platican, ¿saben? Digo, un poquito diferente porque cada quien lo maneja a su manera. Mencionaban que, por ejemplo, la princesa Depp era tan estudiosa que estaba en dos carreras. No, lo que pasa es que se cambió de carrera y ya después tampoco quería estudiar Derecho. Quería dedicarse al modelaje. Incluso Doña Lolis, en una entrevista a nivel nacional, lo comenta, que ella tenía que estar detrás para que siguiera estudiando porque quería dedicarse al modelaje. Y en las declaraciones se menciona que Depp ya el último mes no había asistido a clases. De su edad, que no tenía por qué haber tenido este trágico final. Yo sé que no faltará el idiotita o el retrasado que diga, ¿y eso qué tiene que ver? ¿A poco eso justifica que...? A ver, si hay alguna especie de idiotita con retraso aquí que no tenga la capacidad de entender lo que se está comentando, a lo que me refiero es que si había indicios claros de que la princesa ya no estaba llevando un estilo de vida que fuera muy adecuado. Y si a eso le sumamos el ir a quintas en lugares peligrosos con gente que no conoces, a altas horas de la noche y dejarla que regresara hasta el día siguiente siendo que, en teoría la fiesta terminaba a la 1, 2, 3 de la mañana. Pues como que sí se podía complicar algo, ¿no creen? Sigamos escuchando esto. Al final, independientemente de lo que ocurrió aquella noche, que si se fue sin permiso, que si tenía permiso, que si esto, que si lo otro, pues no, no tenía por qué terminar con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, finalmente, qué es lo que comienza. ¿Le podrían pedir que deje de tronar el hocico? Con todo respeto, no estoy hablando de su condición. Sé que tiene algún tipo de condición especial. No estamos burlándonos de ello, ni mucho menos. Pero que deje de pinche tronar el hocico, ¿no? ¿Quién, yo? Pues este cabrón. No mames, güey, parece que trae un chicle de tortillera el cabrón. No mames, ya está asco estar escuchándolo, pero bueno. Sigamos escuchando a este cabrón. Esos temas que encubre la Fiscalía de Nuevo León. Obviamente dudo que le hagamos un video para Mafia en TV. Lo dudo, ¿eh? ¿Por qué? Disfrútenlo aquí, disfruten aquí el cagadero. Porque la neta, dudo que le hagamos un video. Este cabrón, la neta, lo que quiere es que le hagamos un pinche video. Y que hablemos de él, güey. Tanto este cabrón como otra macuarra que se llama... Como se dieron cuenta que ahorita estoy hablando de diversos youtubers. Por eso están tan pinches emocionados en hacer una pendejada, güey. Don Mario revela la verdad. Fatmafion pagó miles de pesos para mover a Devani Cuadres. Donde la dejaron, no mames. De verdad, o sea... Pues sí. Te amula el trigo. Dos macuarros. Dos macuarros inventándose pendejados. A mí me daría pena, de verdad, seguir a esta macuarra llamada La Bandida. O al otro macuarro llamado... Llamado este... Defensor de la Caca. Güey, no mames. O sea, sí está muy cabrón, güey. Pero pues todos sabemos quiénes son estos macuarros. El Nopal Times, el Charro Político, la Bandida, el Defensor de la Verdad. Son puros macuarros. Honestamente. Son macuarros que se emocionan porque en la pinche pollería les dicen... Ah, eres el youtuber. Son ese tipo de personas, güey. En la pollería le dicen... Ah, eres el youtuber. Saben, comentando acerca de esto, gente que se emociona porque le dicen... Ah, tú eres el que hace videos, tú eres el de los videos. En esos días he estado subiendo contenido así de mis recorridos en plazas comerciales, en diferentes partes de la Ciudad de México. Y la verdad es que... No, a mí no me agradaría esa clase de cosas que se me anduvieran atravesando, que me anduvieran cuestionando, que me anduvieran preguntando. Ay, a mí me gusta caminar sin que nadie se me ande acercando, ¿saben? Güey. Entonces, la neta, hay que contextualizar y hay que entender... Que no valen la pena. O sea, si fueran personas que de verdad tienen un peso legal, que de verdad obviamente tuvieran cierto tipo de importancia, güey, obviamente les haces un video. Pero cabrón, no vamos a caer en el juego de hacer un video para ellos en Mafián TV. O sea, no vamos a manchar Mafián TV con chingaderas de este estilo, ¿no? Porque textual, su presencia en redes sociales son chingaderas, ¿no? O sea, no, no... Pero lo estamos viendo porque muchos me pidieron que habláramos de esto. Muchos me dijeron, Mafián habla de este tema, no sé qué. Arre, 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 no pasa nada. Pero como siempre lo he dicho, hasta entre pinches perros, hay razas. O sea, no mames. Pues bueno. No nos vamos a poner en lo más mínimo. Espérame, déjame ver si no tiene... ¿Qué? Clipsing esta mamada. A ver, cuéntame. 3, 2, 1. Ahí está, ahí está, ahí está. 3, 3, 3, 3, 3, 2. Hola. Déjame ver si... Bueno, entonces, eso es lo que opina nuestro Rofeán Bueno acerca de estos títulos que se pusieron muy de moda en los últimos días. A raíz de que aquí en este canal, sí, aquí en este canal del Grand Master tocamos el tema de la... De una tal infiltrada, que muy infiltrada que digamos, pues como que no resultó ser. En donde analizamos ese pequeño fragmento y, bueno, cada quien le dio su interpretación. Algunos entendieron como que sí, como que incluso el mismo Rufián pudo haber sido quien se echara al lomo el cuerpo de Depp y lo moviera de lugar, ¿no? O cualquiera de esas cosas. Pero entonces, ya aquí aclara nuestro Rufián Bueno que... Que no, que él no lo movió, que él tampoco pagó mucho dinero. Y, pues, vamos a continuar con este análisis en un siguiente video porque por el momento ya me tengo que retirar. Así que, ya saben, si les agradó pueden dejar su me gusta, les agradezco y que sigan pasando excelente día.